Me lo advirtieron que tú eras peligrosa Y yo no hice caso, no vi las espinas de la rosa Hoy estoy sumergido en el fango, yeah Pero es que la nena lo hace bien Tiene veneno y también tiene miel Y no me voy porque no quiero, no Estoy sumergido en el fango, yeah Pero es que la nena lo hace bien Tiene veneno y también tiene miel Y no me voy porque no quiero Quiero irme, pues si me quedo sé muy bien que puedo herirme Aunque la nena sabe bien que yo estoy firme Por favor, baby, otra vez vuelve a escribirme que no estoy bien Sé que tú no me convienes Y que las mujeres a mí me van y vienen Pero ninguna como tú es que lo tiene Si eres mi nena por siempre serás tu nene Y es otra cosa, cuando te tengo encima mío peligrosa Estoy en el fango de tu mente tan morbosa Mami, eres venenosa, veneno es dolaosa Sé que tienes novio, pero esto es otra cosa Y cuando te tengo encima mío peligrosa Estoy en el fango de tu mente tan morbosa Mami, eres venenosa, sé que tienes novio, pero yeah Hoy estoy sumergido en el fango, yeah Pero es que la nena lo hace bien Tiene veneno y también tiene miel Y no me voy porque no quiero, no Estoy sumergido en el fango, yeah Pero es que la nena lo hace bien Tiene veneno y también tiene miel Y no me voy porque no quiero Y aunque sé que voy a estrellarme, acelero No traes paraguas en pleno aguacero Porque me conformo con un te quiero Y como Interestelar voy directo al agujero Esos besos me atraparon Y sus piernas me enviciaron El flow violento que la nena tiene Y aunque sé que no me conviene Ya te escribí cinco temas Pero hay un problema Y es que tienes dueño Me lo advirtieron Que tú eras peligrosa Y yo no hice caso No vi las espinas de la rosa Hoy estoy sumergido en el fango, yeah Pero es que la nena lo hace bien Tiene veneno y también tiene miel Y no me voy porque no quiero, no Estoy sumergido en el fango, yeah Pero es que la nena lo hace bien Tiene veneno y también tiene miel Y no me voy porque no quiero Porque no quiero No quiero separarme de ti Sepárame de ti Sepárame de ti Yo te escribí cinco temas Pero hay un problema Los jóvenes de Castillo, you know Y un caso Hace, hace, hace Hace, hace Esto es TRIPS 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 Gracias por ver el video.